¿Dónde estás tú? Mi luna querida Mi luna de plata Insoma tu cara Tú ¿Tú qué sabes de luces y sombras? Te quiero preguntar Si sabes qué es el bien o el mal Eres tan sabia Has vivido por mucho más tiempo que esta playa Luna, luna quiero preguntarte Tú que siempre me viste y me acompañaste Luna, luna quiero preguntarte ¿Cuál será el secreto que revelaste? Hey, 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 hey... En el agua Miro tu silueta Con sus destellos Mis dolores se van Eres tan sabia Haber vivido por mucho más tiempo que esta playa Luna, Luna quiero preguntarte Tú que siempre me viste y me acompañaste Luna, Luna quiero preguntarte ¿Cuál será el secreto que revelaste? Luna, Luna quiero preguntarte ¿Por qué susurro me aconsejaste? Luna, Luna quiero preguntarte ¿Qué se robará mi razón en un instante? Luna, Luna quiero preguntarte Mi corazón aconsejasteo, Luna quiero preguntarte Luna, Luna quiero preguntarte Dame una razón, un sentimiento, una pasión Una razón para vivir Luna, Luna quiero preguntarte Una voz que yo quiero Una voz que yo siento Un amor que yo pienso Que yo pienso caminar Caminar, caminar a caminar Caminar a caminar Caminar a caminar Luna, Luna bonita Para pam, 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 pam Para ir a la ta 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 Caminar, cam, pam, 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 Gracias por ver el video.